¡Buenos amigos! ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, este vídeo es una breve introducción a lo que tiene que ver con el campo del aire acondicionado que realmente pues fue con lo que yo comencé a ser instalador antes de instalar pues como sabéis, calefacción, calderas, sistemas de calor y también la fontanería. Pues anteriormente estuve con el aire acondicionado varios años con mi amigo y compañero Bernabé, que le damos saludos Bernabé Garrido. Bueno, en esta serie de nuevos vídeos de aire acondicionado, ¿en qué nos vamos a centrar? Bueno, vamos a hablar del sector doméstico, averías sencillas que podemos tener en el aire acondicionado, importante tener siempre bien limpios los filtros y también veremos paso a paso cómo hacer pues una buena instalación de aire acondicionado, que sea con el máximo rendimiento y luego además que sea pues estéticamente bonita. Vamos a evitar que se vean tuberías cuando pongamos la chapa, el soporte de la split, pues que esté al nivel perfecto y que esté a una medida concreta del techo. Yo siempre pues la he puesto sobre 10-12 centímetros del techo para que pueda pues hacer bien la recirculación y luego además a la hora de colgarla que no tengamos ningún problema. Si la quedamos muy ajustada pues no nos va a enganchar en las patillas. Cómo hacer pues el agujero para que no nos desconche por detrás de la pared, sobre todo si hay paredes que llevan un sistema que es el monocapa, que si salimos muy bruscos con el taladro, con la corona, pues podemos desconchar y quedarlo muy feo. Luego también pues cómo conectar las tuberías. Normalmente en el sector doméstico hasta, si no mal recuerdo, hasta 3.500 frigorías o 4.000 era la medida de un cuarto o tres octavos y a partir de ahí pues ya sería un cuarto y media las tuberías. El desagüe, si podemos hacer el agujerito con un poquito de inclinación para que no tengamos problemas con el desagüe, cómo conducir el desagüe. Además pues también veremos cómo se abocardan las tuberías para conectarlas a los grifos de la unidad exterior o condensadora. Y luego por dentro yo como costumbre es cierto que te vienen los racores para abocardar y conectar a la máquina interior. Yo lo que he hecho siempre ha sido cortar esas tuercas y soldar con soldadura, con el soplete, con soldadura fuerte y con varilla. Una vez hecho eso, hacer bien el choricito con el cable de interconexión, máquina interior y exterior. Si por dentro tengo, hay que poner la manguera de conexión, pues poner una canalita que quede bonita. En algunas ocasiones hay cajas de registro al lado, bueno, se puede poner un interruptor para no tenerla siempre conectada porque sabéis que no deja de ser un consumo. Y en algunas ocasiones, en algunas máquinas se ha dado el caso que también se encendían y había que poner una resistencia para que no se encendiera sola la máquina. Por lo tanto, bueno, eso ya a juicio de cada uno o del usuario. Si prefiere desenchufarla cuando no esté en casa o si la quiere quede permanentemente enchufada, que yo lo deseo al consejo porque si hay una subida de tensión nos quedamos sin la máquina. Como colocar bien los soportes exteriores, también lo que son las palomillas o las escuadras. Siempre en la unidad condensadora vamos a poner sin empleo, recordáis que son unos tacos de goma, sube por arriba un espárrago, suele ser métrica 8 y por abajo pues sale otro espárrago. No es el mismo espárrago, no penséis, me acuerdo que con algún peón ya lo hablaba, a ver si esto da lo mismo, ¿no? Porque en el taco entra un espárrago, en la mitad es todo goma y luego entra el otro espárrago, no se toca uno con el otro. Si no, estaríamos pasando las vibraciones al soporte y a su vez a la pared. Como ir viendo poquito a poco como hacer una instalación chula de una split en el sector doméstico, incluso hablaremos hasta de las cargas, el gas 410 y demás. Pero bueno, esto espero que os sirva un poco de curiosidad para que os llame la atención y estéis preparados para los nuevos vídeos que quiero preparar para que podáis disfrutar de ellos, ¿vale? Espero que os gusten. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video